¡Suscríbete al canal! La luna es su única amiga, le daba fuerzas para soportar Todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad Es que sabía muy bien que en su existir Nunca debía salir de su destino Si alguien te tiene que hablar, ya lo sabrás Solo tendrás que saber reconocerlo Fue una tarde que el mago paseando en el bosque la vista cruzó Con la más dulce mirada que toda su vida jamás conoció